Hay gorilas que son gorilas, tienen historia para ser gorila. Ahora, hay otros que no tienen esa historia, ni esa identidad, ni nada, que son aspiracionales. ¿Por qué aspiracionales? Porque identifican en el ideario al gorila como el tipo de clase alta, el tipo fino, el tipo que viene de familia, el tipo que viene de la aristocracia. Entonces, de repente adhieren a un partido, a una idea, porque creen que de esa manera logran el estatus que tienen que tener. Esos son los monos, digo yo. ¡Suscríbete al canal! El domingo en la tribuna un gordo se resbaló, como si supiera la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar, Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Ayer en el colectivo una chica se enojó Un muchacho muy buen mozo que un carterazo le dio Yo he sido señorita, el muchacho le explicó Y un viejito muy astuto entonaba esta canción Debe ser los gorilas, debe ser, que andarán por allí Debe ser los gorilas, debe ser, que andarán por aquí Debe ser los gorilas, debe ser, que andarán por allí Debe ser los gorilas, debe ser, que andarán por aquí ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!